Muy buenos días, tardes o noches, soy Alcocú, soy Cheshire y bienvenidos a Darkseid. En el vídeo de hoy vamos a hacer el unboxing de este monopoli, el Voice Banking. En este caso se trata de un monopoli electrónico que se controla por la voz y también brilla en la oscuridad. Es muy curioso, es muy diferente a los que estamos acostumbrados a ver y bueno, vamos a proceder a enseñaros la caja y lo que contiene, como siempre, en este caso. Bueno, tenemos por aquí ya un pequeño spoiler de lo que viene siendo el sombrero, que tiene varios botones que luego veremos. Por aquí los logos de Monopoly Banking, por aquí lo mismo, por aquí también lo mismo y por aquí lo mismo, pero con las marcas de, ya sabéis, Parker y Hasbro, como siempre. Pues nada, vamos a darle la vuelta y está bastante guapa la caja. No te explica precisamente mucho, pero te deja todo en sorpresa. Te deja en plan de ver que lo controlas todo con el poder de tu voz y que no necesitas ni dinero ni tarjetas bancarias, porque ya el sombrero ya te lo especifica. Y también es un juego bastante más rápido que los monopolis normales clásicos, ya que hay negociaciones forzadas y subastas que te dice el sombrero que aceleran bastante el juego. Y, bueno, pues lo podemos ver aquí, que esto lo quebría en la oscuridad y es precioso. ¿Haremos después la prueba? Sí. Así que, bueno, vamos a comenzar con el unboxing. ¿Dónde tenemos las tijeras? Las tijeras, como siempre, en los unboxings, vamos a proceder. Viene con cuatro celos, como siempre. Cada vez cambia más de tamaño las tijeras, digo. Bueno, viene con dos celos, no con cuatro. Esta vez me facilitan las cosas. Muchísimas gracias Hasbro y Parker por lo facilitarme. La apertura. Sí, que no tiene abre fácil, como siempre. Bueno, vamos a ver lo primero que nos encontramos, pues. Oh, el tema del sombrero. Qué guay. Y vamos a sacar primero esto, como podemos ver. Sí, es lo que más curiosidad trae, ¿no? Sí. Vamos a ver si tiene celo o algo. En verdad es la parte bocadeta. Pues, en este caso, sí, como siempre viene con celito. Pensé que iba a ser tu abre fácil. Este celo es bastante más fácil de abrir, ¿qué tal? Por aquí más celo. Mucho celo, ¿eh? Mucho celo. Lo que no lo complicaban al principio, se lo complican ahora. Correcto. Y, pues, más celo por aquí. Ánimo a dar coco. Venga, que ya lo tenemos. Creo que no hay más celo en este caso. Vale, perfecto. Pues, tendríamos por aquí. Las fichitas. Veríamos las fichitas. Recordemos, es para cuatro jugadores solamente. Porque vienen con cuatro fichas. Vamos a abrirlas. Veamos primero los dados. Los dados nos gustan. Precioso. Aunque sean redondeados las esquinitas, pues son temáticos. Sí, pero está bastante guapo. Brillan en oscuridad también. Lo cual eso está muy bien. Y tenemos aquí las figuras. En este caso es de plástico. Porque, bueno, son estos que brillan también en oscuridad. Tenemos al gato. Al gato ahí con un sombrero súper bonito. Al perrito con un sombrero también. Qué simpático. El coche tiene también el sombrero. Bueno, yo creo que al final juegan con la dinámica de que juegas con un sombrero. Y mi favorito en este caso, el tuyo también, el dinosaurio Rex con el sombrero. Que brilla en oscuridad. Luego lo muestraremos. Son de plástico porque, bueno, hacen el efecto del brillo y es mucho más fácil hacerlo de este material. Pues por aquí tenemos... El sombrero. Sí. Sombrero de copa. Tendríamos esta parte y tendríamos esta otra parte para el tema de decoración. Ah, qué chulo. Que se pondría, pues, creo, de esta manera. Ah, vale, sí. De esta manera. El sombrero de Mr. Monopoly. Mola muchísimo. Mira, esta es igual que la imagen. Sí. Entonces, bueno, tenemos aquí cómo se encendería y demás. ¡Uh! Qué chulo. Sí. Bienvenidos, futuros millonarios. Hola. Pulsa el botón de tu personaje para unirte a la partida. Y depositaré 1.500 dólares Monopoly en tu cuenta. Rex. ¡Uh! ¿Qué tal, T-Rex? ¿Hemos al gato yo? Hola, Hazel. El perro. ¡Eh, Scotty! Y... ¡Bienvenido! ¡Búlido! ¡Bien! ¡Búlido! ¡Que empiece la partida! Y aquí empezaré la partida. Todo es por la voz, ¿vale? Y bueno, aquí, como podemos ver, vamos a mostrar, abriéndolo aquí, pues que ya vienen incluidas las pilas. Y tiene, pues, los tres modos. El modo prueba, como podéis ver, que es para probar los botones cuando están dentro de la caja. Modo apagado. Y el modo de la partida, que te explica cómo encender la partida. ¡Bienvenidos, futuros millonarios! Entonces vamos a dejarlo de momento apagado, pero colocadito dentro de esto. Me ha gustado mucho el detalle. Súper guapo. No habíamos visto vídeos en nada de esto, la verdad, nos sorprendió mucho. Y está súper guapo. Viene aquí bien protegido. La verdad que sí. En el plástico. Me está gustando muchísimo lo que estoy viendo en el Monopoly. Y continuamos. Primero vamos a ver, a sacar esto. Y tenemos aquí todo ya. Como no necesitamos billetes ni monedas, ni ningún tipo de tarjetas, no nos viene aquí el activar, porque no es necesario, ¿vale? Así es. Vale, súper tematizadas, transparentes. Supongo que también brillarán en la oscuridad. Pero aunque eso lo miraremos luego. Súper guapo. Casas y hoteles, temáticas y transparentes. Muy bien, eso sabes que nos gusta muchísimo. Sí, es súper guapo eso. Aquí tenemos las tarjetas de propiedad. Oh, Ronda Valencia, jugamos con las propiedades de España, o sea, con las de Madrid en concreto. Sí, las de Monopoly Clásico de Madrid. Pues un libro de instrucciones a todo color y súper bien explicado. Todo en castellano, muy bien, muy bonito. Va a llevar así buena apuntación. Como siempre, para los que tengan el juego en inglés, vamos a hacer una pasada para que puedan parar, ya que eso lo agradecemos si nosotros tenemos algún juego también en inglés. Espera que no me pille reflejos. Vamos a hacerlo así. Vale, voy a enfocarlo en esta parte. Por aquí, por si lo queréis traducir, paráis un poco el vídeo. Ya sabéis que he traducido más Monopoly, así que os comprendo si lo necesitáis. Por aquí, pasamos la hoja. Ay, qué chulo. Mira el nombre de los Scotty y Hassel. Bólido y T-Rex. Por aquí cómo se montaría el sombrero y dónde se colocaría. Y por aquí las especificaciones míticas de cómo se juega a un Monopoly, en verdad. Aunque tocando el sombrero y por la voz. Súper bien explicado, la verdad. Esto le tendremos que dar un buen repaso y yo creo que esto merece vídeo de cómo se juega. Si os parece curioso y dais amor al vídeo y dándole un gran like, que no cuesta nada y nos ayudaría muchísimo, pues haremos como se juega y disfrutaremos con el vídeo. Y pues por aquí, miramos esto. La verdad es que me llama mucho atención las instituciones, están muy bien explicadas, se ve así detallado. Y muy curiosas. Tengo ganas de ver sobre todo el tablero. Vamos a ver esto. Uy, viene esto un poco ya quitado. Lo sacamos de aquí, siempre. Vamos a continuar. Aquí te viene una pequeña explicación. Voy a enfocarlo de nuevo, por si ahí necesita pararlo. Y por detrás también, cómo se usa la unidad bancaria, que sería el sombrero. Recuerda eso, que es uno de los monopolis electrónicos. Pero aquí te vienen cuatro exactamente igual. Aquí está muy bien. Para los cuatro jugadores. Lo vamos a pasar también, está muy bien. Me recuerda un poco al Pac-Man, el juego arcade. Calculina bastante bien y bastante bien de trato. Viene como así, como medio plastificado, está muy bien. Y ahora vamos a ver el tablero, que es algo que nos encanta siempre. Los monopolis. Uy, qué guapo. ¿Qué me está gustando antes de que lo acabas de abrir? Está muy guapo. Sabemos que es un monopoli especial. Contamos con dos casillas por cada color. Sí, dos de cada color y no tres como tal. Vamos a hacerlo de siempre, que se enfoca en las casillas para que les echéis un vistacito. Son las de Monopoly de Madrid, las clásicas de España. Onda de Valencia. Aunque se saltan algunas, ya que son solo dos por cada uno. Montan el tren, calle Maurillo, cuatro caminos. También tiene cosas curiosas, como por ejemplo, que las estaciones no tienen precio. Supongo que sería que vas a otro lugar de una estación a otra o te dirá algo que tengamos que hacer seguramente. Y las negociaciones también es nuevo en este juego. A ver, lo gire bien. Creo que las negociaciones fuerzan. Puedes negociar esfuerzosamente uno a otro para acelerar el juego. Sí, este juego dura menos que otros. Así que da esa pequeña ayuda. Y nos quedaría la última, que sería la puerta del sol. También. Ah, la puerta de la cala creo que faltaría. Pues la castellana y del ca. Ahí está. Y nos faltaría por abrir, por fin, algo abre fácil. Bueno. Ya sabéis qué para él. En este caso sí. Están súper bonitas las tarjetas. Vienen por detrás. Muy guapas. ¿Qué detalle, la verdad, con los colores? Pues te dice nada. El alquiler, el alquiler con el grupo de color, alquiler con una casa o con un hotel. Aquí no se ponen cuatro casas, por lo que puedo ver. O sea, después de la casa ya viene el hotel. Eso también acelera el juego. Está súper bien. Y como podéis ver aquí no hay hipoteca. No se puede hipotecar. También es algo que cambia en el juego. Nos encantan los juegos así que van cambiando. Sí. Que no son tan clásicos, aunque nos encantan los clásicos también, pero tener así jugos especiales mola. Está bien tener un poco de variedad. Porque los calos límicos siempre cambian uno de otro. ¡Oh, qué bonito! Aquí están las casillas de quedar libre de la cárcel. Ostras, qué guapa es, ¿no? Que en esta cara lo tiene aquí. Que la voy a enfocarla un momentito por si alguien quiere también. Por las dos caras. Y luego están estas tarjetas negras. ¿Qué cosa es? Que supongo que estas tarjetas te dicen lo que tienes que hacer, el sombrero. Por eso no hay tal. Se barajan y claramente el que das libre de la cárcel queda como oculto, ¿vale? Sí, la verdad que sí. Son cuatro tarjetas negras y una de quedar libre de la cárcel. Un detalle. Súper buen detalle. Le dejámoslo por aquí. Que serían, pues eso, las tarjetas de la suerte. Porque aquí tampoco hay comunidad, solo hay suerte. Aquí, aquí y demás. Y aquí las tarjetas. Y nada, como ya os hemos dicho, si os llama la atención, pues haremos un cómo se juega. Explicando todo lo del sombrero. Y nada, como bueno, vamos a poner el modo prueba para que veáis un poco cómo va. Por ejemplo, tocaríamos un botón. El coche. Hola, di avanza a la salida o tarjeta de suerte. Mira qué chuli. Avanza a la salida. He depositado 200 dólares Monopoly en tu cuenta. ¿Cómo dice eso? Ah, digo por no decir nada, coño. Ahora ha pedido otro. Hola, di avanza a la salida o tarjeta de suerte. Tarjeta de suerte. Tarjeta de suerte. Tarjeta de suerte. Acabo de pagar 50 por tu préstamo estudiantil. Ay, muy bien. Pues así sería. Como veis, es que está precioso. Está muy bonito. Y vamos a pulsar el vídeo para que veáis un poco cómo se ve en la oscuridad. Así que nos vemos ahora. Bueno, hemos probado lo de jugar en la oscuridad. No se ve muy bien, pero se puede jugar igualmente. Sí, la verdad es que esperamos que se viera un poco más fuerte, pero bueno, se ve algo. Aunque esto mola jugarlo de día. Creo que la cámara no lo he grabado del todo bien. Sí. Se ve en verdad, pero aparenta que no. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se jugaría hasta hacer el vídeo así y tal. En este caso, pues... Estamos todos en la cárcel, ¿eh? Somos el... Tenemos que empezar por la salida, ¿vale? En este caso sería... Bueno, ya hemos colocado nuestros peones en el juego. Sí. Que esto en un próximo vídeo explicando cómo se juega lo explicamos desde el principio. En este caso, pues un 9 que tiraría Chesaire. Aquí, en la Glorieta, cuatro caminos. Nos tocaríamos, pues, el dinosaurio. Vale. Adquiere. Glorieta, cuatro caminos. Compraste Glorieta, cuatro caminos. Por 100 dólares Monopoly. Bien, ahora supongamos que ya he dado la vuelta. Y va aquí otra vez a la salida o por aquí. Cuando pasa por la salida, pues tienes que tocar otra vez el botón del personaje. Y en este caso, dice... ¿Qué era? Pasar por la salida. No, es que no me dio tiempo. Pasar por la salida. Aquí van 200. Supongamos que en mi turno caigo en Calle Bravo Murillo y la quiero comprar. Adquiere. Calle Bravo Murillo. Muy bien. Compraste Calle Bravo Murillo por 100 dólares Monopoly. Recordad que hay que esperar el pitido cuando toquemos el botón y digamos que quiere. Ahora vamos a hacer la última prueba, que sería... Ir a una estación. Mejor, ¿no? No, mira, vamos a comprar una casa, ¿verdad? Sí. Sí. Venga, pues lo vamos a hacer, porque lo de ir a una estación también es especial, ¿eh? Construir casa. No, era una casa. Construir una casa. Construir una casa. Edificar. Ah, edificar, sí. Vale. Edificar una casa. ¿En qué propiedad? Calle Bravo Murillo. Poner la casa en Calle Bravo Murillo. Hay que decir las cosas que te ponen aquí, ¿vale? Aquí tenemos los comandos. A veces si dices algo parecido también te lo dice, pero si no hay que decirlo como está, ¿vale? Entonces, la última prueba que vamos a hacer es cuando pasas por el tren, en el cambio que montas al tren, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a, yo saqué, ponte por ejemplo aquí un 5, ¿vale? Perdón, un 4 y hago. Monta en el tren. Uy. Monta en el tren. Disfruta de tu viaje en tren y avanza hasta Glorieta de Bilbao. Uy, te dice dónde, dónde así random. Vale, vale, vale. En la rosa. Pues entonces iría a la Glorieta de Bilbao y aquí lo podría comprar tocando, adquiere Glorieta de Bilbao. Lo entiendo bastante. Compraste Glorieta de Bilbao por 150 dólares Monopoly. ¿Quieres hacer alguna otra prueba, Chesay? No, quiero dejarlo ahí en sorpresa para la próxima vez. Pues eso, recordar eso, que está todo por voz y nada, es bastante guay y bastante entretenido y bastante rápido de jugar, ¿eh? No se tarda tanto. Siento que juego con Alexa, lo tonto. La verdad que sí. Así que eso, recordad que tenemos redes sociales. Tanto Instagram como Twitter, ahí nos podéis preguntar alguna duda. Ya sabéis que próximamente subiremos un vídeo, esperemos que os haya gustado. Comentarnos si de verdad queréis verlo o alguna duda que os haya surgido. Y poco más que decir. También decir que solo un 10% de la gente que ve en YouTube llega al final, así que si habéis llegado y estáis escuchando esto, muchísimas gracias. Si no estáis suscritos, nos haréis un gran favor si suscribierais y dejaréis un grandísimo like que nos ayuda mucho. Y nada, hasta el próximo vídeo. Adiós. Chao, chao.